Nosotros, no sé, 4 de la mañana, o sea, yo aquí con el café y vosotros casi que, no sé, con un fernet, porque... Ay, madre mía. Sí, Andrea, es verdad, 3 y cuarto de la madrugada acá y vos ya desayunando. Y me imagino que con una temperatura ideal, ¿no? ¿Cuántos grados hacen? A ver, pues aquí, ¿sabes lo que pasa? Que venía haciendo un calor de 30 gradazos horrible, pero ayer empezó a caer granizo, lluvia, y hoy ha amanecido un poco nublado y han bajado un poquito las temperaturas, pero vamos, igualmente hace 24 grados, que se está maravillosamente aquí ahora mismo, que vosotros empezáis en invierno, ¿no? O estáis ya... Claro, acá es en 7 grados, ¿sabes cómo estamos? Nosotros el lunes le damos la bienvenida al invierno y ustedes al verano. Oíme, Andrea. Sí, vamos a ver. Bueno, hablamos de las mascarillas que me lío, las mascarillas. Estamos muy contentos porque ciertamente empezamos a ver aquí la luz al final del túnel y precisamente ayer pues el gobierno dijo que faltaba muy poco. No especificaron, pero creemos, lo que se piensa es que de cara a julio, que ya nos vamos todos a las playas y demás, el uso de la mascarilla lo que es en espacios públicos, o sea, en la calle, en las terrazas, por fin nos vamos a poder quitar la mascarilla, ponernos pintalabio, ¿eh? Que nos encantan las chicas y poder respirar un poco, porque además con el calor, que os voy a contar, es horrible. Entonces, sí, yo creo que también no es solo que nos quitamos la mascarilla, sino que la vacunación aquí en España va francamente bien. No lo esperábamos, la verdad, hace unos meses no esperábamos que fuese a ir tan bien, pero lo cierto es que se ha dado un acelerón muy grande. Hemos bajado la incidencia acumulada de 100, que también es una buenísima noticia. Entonces, bueno, pues eso, juntado a que nos vamos a poder quitar la mascarilla, parece que empezamos a ver un poquito la luz al final del túnel. Yo solo digo a los argentinos que paciencia, que de todo se sale, y que nos falta ya muy poquito para olvidarnos de esta pesadilla, que ha sido una pesadilla en todas partes y para todo el mundo. ¿Qué pasa con la... Obviamente entendemos que la vacunación es lo que hace ver, como vos decís, la luz al final del túnel, y que cambia rotundamente este verano, que van a vivir ustedes, al verano del año pasado, donde todavía la vacuna no estaba, y donde se descontroló en general en gran parte de Europa el tema de los brotes y las nuevas olas, ¿no? Pero digo, ahora, este año, yo sé que estamos anticipándonos y estamos haciendo un poco de futurología, pero ¿cómo crees que llega Madrid o España, si querés hablar a nivel país, para diciembre del 2021? ¿Cómo crees vos que será el escenario? Te lo pregunto también siendo periodista, Andrea, que tenés quizá también el acceso a la información. Pues mira, yo creo que precisamente, como bien comentabas, el año pasado cometimos el error de querer ir a marchas forzadas y España pecó muchísimo de, venga, vale, vámonos de vacaciones a olvidarnos un poco de la pandemia, cuando no se daban las circunstancias y así pasó. O sea, en septiembre aquí hubo un rebrote terrible y nos volvieron a confinar con toque de queda y demás. La diferencia este año es que la población de riesgo, o sea, las personas que mueren o las personas que ocupan las UCI aquí en España ya están vacunadas, o casi todas están vacunadas con la segunda dosis. De manera que es la población de más riesgo e incluso se prevé que durante julio y durante agosto la gente de entre 30 a 40 años y de 30 a 50 años también vaya a ser vacunada. Con lo cual podemos hablar de que este verano se van a contener los contagios, por más que nos vamos a mover todo, ya lo puedo asegurar, todos nos vamos a ir de vacaciones, todos nos vamos a mezclar, pero bueno, como la población de más riesgo ya está vacunada, ya es inmune, hemos conseguido esa inmunidad y se prevé que en esa franja que os digo de 30 a 50 también se vaya a vacunar en los próximos meses, o sea, hablamos de julio, agosto y septiembre, yo calculo que para diciembre aquí en España podemos ser bastante optimistas. Ojalá esto no la cague diciendo esto, pero todo augura que vamos a ir por esa senda un poco del optimismo. Andrea, ya que estamos hablando de la vacunación, sos periodista, sos colega, me atrevo a preguntarte esto, que fue noticia que nosotros también nos hicimos eco de lo que sucedió en España y es la muerte de una chica de 18 años que fue inoculada con la vacuna de AstraZeneca. ¿Se habla de esto? ¿Hay algo que se comenta entre la población de no recibir la vacuna? A ver, tuvo muchos dimes y diretes la vacuna del laboratorio de AstraZeneca y también estuvo prohibida durante un tiempo en España para los menores de 60 años. ¿Cómo está la situación y qué me puedes contar al respecto de esto? Pues fíjate que es muy curioso porque precisamente por toda esa polémica que comentabas y que se puso mucho en cuestionamiento la vacuna de AstraZeneca, el gobierno aquí lo que hizo fue aprobó poder poner la segunda dosis de AstraZeneca, pero dio la acción a los ciudadanos que ya se habían vacunado con la primera dosis de poder elegir si ponerse la segunda dosis de AstraZeneca o una segunda dosis de Pfizer o de Moderna o de Johnson & Johnson, ¿sabes? O sea, te daba elegir. Y fíjate que curiosamente la gente aquí en España ha preferido ponerse la segunda dosis de AstraZeneca de la misma vacuna que ponerse una segunda dosis de otra vacuna. O sea, se fiaba más porque además lo que sostenían estos ciudadanos que han preferido ponerse la segunda de AstraZeneca es, bueno, si la primera no me ha hecho ración, que se supone que es la más peligrosa, ¿para qué me voy a liar poniéndome una segunda dosis de otra que no sé cómo me va a ir? Y entonces aquí en España el gobierno dio a elegir también un poco para no mojarse o pillarse lo menos posible las manos y la gente ha preferido ponerse realmente la segunda dosis de AstraZeneca, pese a toda la polémica y pese a todo. Incluso yo, colegas, compañeros de profesión que tengo han preferido ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Es cierto también, Andrea y Carolina, la gente que nos está mirando, que los efectos adversos de AstraZeneca han sido muy pocos, ¿no? En la cantidad de personas inoculadas son, más allá de que fueron vidas las que se perdieron por los trombos o por lo que haya pasado, fueron muy poquitos en relación a la cantidad de gente que recibió la vacuna. Te pregunto en función de la vacuna y los adolescentes o los jóvenes, porque en distintos lugares del mundo se está dando, te voy a nombrar algunos países, Estados Unidos, Chile, y hablábamos la otra vez con alguien en Italia que nos decía que los jóvenes estaban reacios a recibir la vacuna en países como Estados Unidos y en algunos estados de Estados Unidos. Se está incentivando hasta con una lotería de 5 millones de dólares de premio total para que los adolescentes se vayan a vacunar o con premios o con cerveza, hasta incluso con cigarros de marihuana. Lo contábamos el mes pasado aquí. ¿Qué pasa en España o en Madrid puntualmente en función de la gente que se puede vacunar? ¿Está abierta la vacunación ya a cualquier edad o hay un rango todavía etario exclusivo para vacunarse? No, aquí todavía se van marcando las pautas en cuanto a la edad de vacunación y los jóvenes va a ser a partir de septiembre, pero lo que estamos ahora es acabar con la población de hasta 50 años, que faltan todavía las segundas dosis, y ahora se acaba de ampliar en el rango de los 40 a los 50, o sea, se ha ampliado en el rango de 40 años. Y previsiblemente en julio empezarán los de 30. Perdón, pero quiero que debatamos entre los tres, ¿no? Vos que estás allá y creo que estamos lo suficientemente informados, pero me parece muy raro que dejen a los jóvenes también sin vacunar, entiendo que no debe haber dosis suficientes de las vacunas contra el coronavirus, en este verano boreal, que es cuando más se van a juntar, que va a haber apertura de fiestas, de bares, de restaurantes, que se van a ir, bueno, los jóvenes van a salir, van a ir a las playas y va a haber más posibilidad de contagio. ¿Con qué tiene que ver eso? Totalmente, totalmente, de hecho es que va a ser así y es algo que nos planteamos toda la población, incluso algunas comunidades autónomas, que sabéis que aquí en España como que hay algunas, Barcelona, Galicia, que tienen peso y decisión, este tipo de temas, precisamente están planteando eso, en plan, oye, señores, que es que ahora en verano, quienes más, además es que las discotecas, a partir del 21 de junio, por ejemplo, en Madrid, a partir de la semana que viene, ya se van a abrir hasta las 3 de la mañana, que dice el gobierno, vale, abrimos las discotecas, pero no se puede bailar, pero vosotros decidme a mí, los jóvenes, cuando tú estás en una discoteca tomándote copas, cómo controlas que la gente no baile, no salte, no se pegue los unos a los otros, eso va a ser inviable. Se están planteando precisamente eso, pero yo creo que precisamente lo que estabas comentando, no hay dosis suficientes y el gobierno aquí todavía entiende que las personas con más edad tienen que ser prioritarias para inmunizarlas, porque los jóvenes, aunque se contagien más, mueren menos. Claro. Entonces, aquí un poco va en función del índice de mortalidad, entonces aquí el gobierno lo que establece es que como un chaval de 17 años, aunque se contagie, ya no puede contagiar a su abuelo porque está inmune, pues la prioridad sigue siendo la gente de más edad por encima de los jóvenes, por más, que como bien comentas, este verano los jóvenes, además después de estar dos años prácticamente contenidos, o sea, con el veranito, las discotecas que vuelven a abrir, eso va a ser incontrolable, pero es cierto que como luego van a llegar a sus casas y la población de riesgo, sus abuelos, sus padres, ya van a ser inmunes, pues entiende que si se contagian entre los jóvenes, como no van a morir, a ver, esto se lo estoy hablando muy generalmente. Pero es correcto el análisis. Pero es un poco el concepto. Pero es correcto el análisis, teniendo en cuenta que debe tener que ver también con la falta de dosis necesarias, porque si no, inocularían a toda la población. Tiene que ver con prioridad la gente de riesgo y también está bueno hacer una aclaración, Andrea. Cuando hablamos de... Te lo pregunto, porque sé cómo nosotros nos referimos en Argentina a las personas de riesgo, no solamente hablamos de tercera edad, sino hablamos quizás de un joven con alguna patología previa, como una insuficiencia cardíaca o pulmonar. Entiendo que es lo mismo, que los jóvenes que tenían alguna patología ya estuvieron inoculados, ¿no? Sí, se considera población de riesgo, como bien dices, enfermos crónicos, jóvenes dependientes, incluso, de hecho, esta semana también empiezan a vacunarse jóvenes con alguna dependencia, minusvalía, enfermedad crónica. Sí, toda esa población también estaría englobada ahí en la población de riesgo. Sí, sí. Ahora yo quiero hablar del pasaporte COVID, a ver qué va a pasar con la apertura al turismo, siendo de la Unión Europea ya está habilitado para que puedan ingresar a España por más de que no estén vacunados, pero a partir del 1 de julio, que es una fecha bisagra, es donde se va a abrir también la apertura al turismo para aquellos que están en lista negra, como es el caso de Argentina, entre comillas, ¿no? Lo decimos los países con mayor incidencia de coronavirus. ¿Ya está estipulado esto o se está especulando también la posibilidad de que se analicen otras cuestiones a tener en cuenta? Sí, fíjate que ahí todavía son muy cautos porque España vive del turismo, de hecho ha sido un varapalo terrible para nuestro país todo el tema del cierre de fronteras, pero el gobierno todavía anda que no quiere acabar de mojarse, de implicarse, porque yo creo que no lo tienen nada claro, no lo tienen nada claro precisamente por la situación tan cambiante, por las directrices de la Unión Europea, de Londres, entonces todavía no hay una normativa clara al respecto pese a ese pasaporte COVID, todavía no está claro en qué momento se van a acabar de abrir las fronteras para quienes sí, para quienes no, todavía no, yo supongo que las próximas semanas, sobre todo de cara a cerrar el mes de junio para julio y agosto, tenerlo claro, pero todavía aquí podemos hablar solo a muy grandes rasgos, todavía no hay nada concreto. Andrea, para empezar a despedirte agradeciéndote porque tenés que trabajar y empieza tu día ya, te voy a hacer una pregunta que no tiene que ver con el coronavirus, una pregunta que... Por favor. Sí, por favor, salgamos del coronavirus. Oíme, Andrea, ¿es verdad, es verdad, sacame de esta duda, que se reconoce a un argentino a kilómetros de distancia por cómo gesticula o cómo habla? Pero por supuesto, además yo, pero por supuesto, pero es que además yo, que no os he contado que yo soy una fan de Argentina, he viajado durante años de mi vida que yo cubría el circuito profesional de Padel, World Padel Tour y viajamos a Argentina porque todos son argentinos los jugadores que Padel y está en Villa Carlos, Paz, en Córdoba, en Rosario, he estado en millones de sitios, es que lo vuelo, o sea, solo tengo que verle andar para saberlo y al igual que os pasa a vosotros con nuestro acento, a nosotros nos encanta, también a mí me hace muchísima gracia, de hecho es que viajando con ellos al final se te pegaba un montón el acento, tenéis algo que atrapa, luego la cultura y la manera de ser, que también somos muy parecidos, ¿eh? Sí, claro. Somos bastante parecidos, sangre caliente, muy cercanos, muy expresivos, muy tocones, somos bastante parecidos. Es verdad. Muy tocones me gustó. Sí, a todo. Te voy a hacer un test. ¿Le robó el corazón a algún argentino? Pregúntale. Te vamos a preguntar al final sobre el amor. Carolina te quiere preguntar sobre el amor, pero yo te hago tres, es un multiple choice. A ver, uno me robó Carolina, Carolina. Ay, quiero saber, ¿era deportista? ¿Jugador de padel? Sí, quizás sí. Somos tan obvias las periodistas, Andrea, me incluyo. Bueno, pero escucha, pero lo que no te he contado es si él me lo roba a mí o yo se lo robé a él. No tengo dudas de que vos se lo robaste. Eso no hace falta ni que me lo aclares, pero yo quería saber si había conquistado el tuyo, había logrado conquistar el tuyo. Bueno, pasaron cosas en ese país. Pasaron cosas, me encanta, me encanta, te la quiero. Pasaron cosas. Lo que pasa en Argentina se queda en Argentina. Esa era una norma. Muy bien. No se lo llevó. Así funciona, así funciona. Hoy me la última, Andrea. Un argentino, te voy a hacer un test. Un termómetro argentino. Un argentinómetro, te voy a hacer. Tres preguntas, que no son preguntas. Una comida argentina. Ay, la media luna me encanta, la milanesa. Una, un artista. La empanada, la empanada. La empanada. La empanada. La empanada. El choripán. El choripán. Ya superó. Es la mía, es mi amiga, Andrea. Oíme, un artista argentino, un artista argentino, actor o cantante. Ay, Ricardo Darín. Ricardo Darín. Enamorada máximamente. ¿Y cantante? ¿Y cantante? Bueno, iba a decir uno que es español, pero como está allí todo el tiempo, yo soy muy fan de Ismael Serrano, que está allí en Argentina casi todo el rato. Pero a ver, a ver, argentino, ahora me pillas, ¿eh? Cantante. Es Calamaro. Calamaro, sí, ¿no? Calamaro vale. Calamaro, Oíme, Calamaro, Calamaro. Un deportista no vale Messi. No vale decir Messi. Y no vale el jugador de pádel tampoco. Jolín, es que yo soy un fan del pádel, entonces tengo que decir pádel. Ay, están perdonadas, que si no se me enfadan. Está bien, te perdonamos, te perdonamos. sí. Es que si no se me enfadan. Pero, pero, ¿sabes lo que pasa? Que como solo diga uno, también me matan. Es verdad. Entonces tenía que decir a todo el ranking. Entonces diré que los mejores deportistas argentinos son los del pádel. Ahí está. Andrea Ballester en vivo con nosotros. Sí, Andrea. Y jugadoras también, jugadoras también. Bueno, que ha sido un placer que cuando queráis hablamos del COVID o de la vida y de lo que haga falta, ¿vale? Que soy muy fan vuestra, ¿vale? Que os mando un besito muy gordo y nada, estoy aquí para que queráis. Por supuesto, una amiga de la casa, ya te vamos a estar molestando seguido. Andrea, ¿cómo te siguen en Instagram? Pero, por supuesto, es andreaballester1. Ahí está, Andrea Ballester 1. Andrea. Con B alta, con B alta, como decís ahí. Estuvo todo el tiempo en pantalla tu nombre y apellido, te digo, y así que ahí la gente lo está viendo. Andrea, gracias por estar con nosotros. Venga, vosotros, chicos. Un besito enorme. Beso grande. Chao, chao. Bueno, todas las novedades, ¿eh? Todas las novedades, hasta incluso, la pregunta que pensé que no te iba a querer contestar, te dijo, te contesto, te contesto, sí, un amor. No nos quedó claro si el amor continúa o no. Yo lo voy a buscar, señor. Gracias. Yo te dije, mi amor.